Esa es la puta mierda que tenemos dentro y no se queden de por favor. Si esto se nos va de las manos, de las manos, de las manos, de las manos. Tu permuda conterrá esta presión en un minuto más. Este calor nos está congelando el corazón. El corazón. Este calor nos está congelando 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 el corazón.